A ver Ñaño, yo no sé por qué la gente ahorita que te voy a entrevistar dice pon tu mejor cara. Es porque yo valgo verga, pues no me ve. Oye, la sinceridad de este man, me dejó atónito. Es porque yo valgo verga. Hinchas desde cuándo, desde que tienes uso de razón mi manito. Claro, pues ya sabes, desde la cuna, yo le decía a mi madre, llame al estadio. ¿Cuántas veces has gritado de me lees campeón? 14 veces. Esta, si me lees gana, claro, la 14. No es que no es si gana, no es si gana, porque va a ganar. Va a ganar, pero le queda un partido más, pues Ñaño. Y eso no importa. Igual va a ganar. Ponle la firma, ponle la firma. Harry, la firma de Harry, mi pana. Harry, el muerde, ¿qué? Oye, la gente la, ¿cierto? Ella le muerde la abuela a la man. ¿Qué bola tiene la mano? Un saludo para tu tierra tetona. Póngase, póngase. Oye, aquí se saluda, ¿tú eres en confianza aquí? Claro, la mamá de él es mi mujer. Aquí tú eres en confianza, tú eres en familia. Yo soy el papá del man. Tú eres el papá del man. Sí, pero mi mujer culia con otro más. Cuando la mamá trabajaba en la 18, se me rompió el condón, loco. Y Nacho, tihue de puta, oye. Me arrepiento, oye. Ñaño, se arrepienten de haberte tenido. ¿Cómo es la jugada? No, es igual me da plata. ¿Ah, igual me da plata? Igual me da plata. Me rasura la chepa, es. Oye. Venga, 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 venga. ¿Cierto, es cierto que él te rasura la chepa? No, yo a él. O sea, él tiene chepa. Sí. Oye, mira. Oye, qué lindo color de hoja. Claro, claro. El mío es de los fóscales. Yo cobro. ¡Bésalo! Flaca, yo no te pregunté por ese servicio. Oye, ¿cuánto queda Emelec hoy día? Vamos a ver si alguien... 2-0, 2-0. Todo el mundo me dice, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, que el Delfín no tiene delantera. No, nada. Oye, ¿cómo has visto a Emelec durante todo el año? Uy, excelente. El mejor equipo del Ecuador. Entonces, bien merecido que tenga la final. Más que merecido. Ya, y si la gana, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo celebras? A celebrar de todo. A Lozano, claro. A Lozano. ¿Cómo celebrar de Lozano? A Lozano. Uy, está muy dañado. ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo estamos? Hoy. Hoy es un gran día, señores. El fútbol ecuatoriano se viste de gala porque hoy se va a jugar la gran final. Bueno, la primera, ¿no? La final del campeonato ecuatoriano acá en el George Capwell. Porque obviamente, Emelec contra el Delfín de Manta. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en este estadio. Y vamos a conversar también con la hinchada azul. Mira que ya están aquí. Aguanta, maricón. Mira ya. Pien de la metrovía. Cuidado, maricón. No, yañito, estoy trabajando. Entonces, nada, señores. Vamos a conversar con los hinchas azules. A ver qué opinión tienen de esta gran final. Y nada, vamos a divertirnos. Vamos. La banda de la capital. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. A ver, ¿qué loguras de esta final? Quiero que gane el bombillo. Esa es. Eso tú lo juguras de un piso. Claro, pues aquí venimos. La banda de la capital. Siempre presente en todos lados. La banda de la capital. ¿Cómo es eso? Cuéntame que hay muchas bandas acá. La banda de la capital es la primera filial fuera de Guayaquil. Que es de Quito. Ah, es de Quito. ¿Tú de dónde eres? De Quito. Sí, yo soy de Puerto Viejo. Pero yo en Quito. Ah, y te vienes allá a hacer relajo acá. Claro, como sea. Y tú también estás haciendo relajo. Casi me manda orejas aquí. Ya sabes cómo es una que haciendo judía. En el estadio hoy ganamos pila. ¿También eres Melexista? Sí, por ciento. Melexista hasta el juego. Es que recién vengo a entrar a la entrada. Ahorita recién ya me voy a cambiar. O bañarme al estadio. Ah, sí, porque apesa. Añanito, anda. Hoy, ve acá. Dame tu opinión. ¿Cuánto queda Melex hoy día? Hoy gana 3-0. 2-1 y 3-0. No más, dice. No más, no más. Hoy día lo basculeamos. Y ahí hay un empate. Campeón y la 14 cogemos. Qué bestia. Estamos optimistas entonces. Claro, vamos a ganar. La 14 cogemos. Oye, la chilena de Dred. ¿Semana o no? No, habla serio. ¿Semana o no chilena? Dime la plena. Un cabezazo se puede mandar. ¿Ves? Se quiere que lo cabeceen por acá. Sí, ahí. A ver, Añanito, ¿qué opinas de esta final? El MLS de Ley gana. ¿De Ley gana? De Ley gana. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro de que el MLS va a ganar? Porque ese siempre ha sido un buen equipo. El mejor del Ecuador. O sea, ¿cuánto va a ganar hoy día el Delfín? 2-0. 2-0. ¿Los dos goles de menos? Los dos goles de menos. Los dos goles de menos. ¿Tú goles de menos? ¿Tú eres ñaño? Soy de Cañar. Recién acabo de llegar acá. A ver, ¿de dónde vienen ustedes? De G9 Italia apoyando aquí al equipo. ¿Y cuándo llegaron a Ecuador? Recién la semana pasada. El señor llegó ya hace 20 días, más o menos. No me diga que usted viene solo para ver a Bombillo aquí en el campo. Velo, a verlo campeón. ¡Qué belleza! ¿Hace cuántos años usted es hincha del MLS? Desde cuando tengo gusto y razón, de los 7-8 años. Toda la vida, o sea, ya casi 200 años. Cuando se jugaba en el modelo. Hoy, Ñaño, ¿y tú vives en Italia también? Claro, yo vivo en Italia aquí. Mi hijo nacieron allá. ¿Ah, usted es italiano? Específicamente lo traigo a los managers. A ver, MLS campeón de este año, pero en italiano, va. MLS campeones cuestan. Oye, se va a ver, métete algo más italiano apoyando al equipo. ¿Qué sabe? Seamos Tuticua de la zona de la de Génova. La Piúco no chuta del centro histórico que es mi amigo, lo cual lo sabe. Lo sabe benísimo. Tú está la Italia. De eso que me está guardando. Cuáche Harry con el loco. Cuáche con los supernitales. Allá lo sabe. Seamos cuállenos. De eso va a dar la idea en la boca del pozo. Te soña, te soña a apoyarlo a... Te soña a la pezuñón. A nuestra escuadra. A nuestra escuadra. A la escuadra, qué bestia. Entonces, muchachos, yo deseo que me les gane hoy día. Pues para que ustedes salgan contentos. Claro, esa es. Para que vayan a aprender el viaje. No, usted me va a ver. A venir de tan lejos. Pero se va con la alegría. Pues no. Pues acá tú no has hablado. A ver, mande tu mensaje italiano también, flaco. Dale, métele. Llama a las cuatro más fuertes del mundo. ¡Ay, mele! ¡Ay, eso más! Están activadores. Te felicito. Mira, empecé a grabar y nadie aquí. Se alejaron. De acá, pues, ñaño. Ve acá. Ve para acá. A ver. Ñaño, estamos celebrando una final. Tiene que haber felicidad. Quienes el yaguache aquí, alentando el bombillo. Siempre en la buena y mala. La boca del pozo te acompaña. Te sigo porque te quiero. Primer campeón del astillero. Volaré tanto en la cadera siempre. A donde vaya yo estaré presente. ¿Quién va a ser campeón este año? El MN, pues. Ya sabes, ¿cuánto? La 14 pila, muchachos. Oye, ¿cuánto va a quedar contra el Delfín? Que no es fácil tampoco, ¿no? Yo sé que está... Sí, profesor, es un 50% para el Delfín, un 50% para el ML, pero... Soy MLcista y como le gusta el pavo, 3-0. O sea, 3-0 que hoy día este partido. Pues ya gana el bombillo. Ya, hoy día no hay pavo, ya hay Delfín. Atún, atún, ya gana el bombillo. Como sea, pero le ganamos. Oye, la pelada, dime por qué no quiere hablar, la flaca, que venga acá. Ya, 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 esa. La flaca, venga acá. A ver, dime la pelada, ¿te gusta el atún o no te gusta? No, me gusta el atún. Oye, ¿qué vas a comer hoy día? Nada. ¿O te gusta el pavo a ti nomás? No, no me gusta el pavo. ¿Nada te gusta? Me gusta el huevo, es que me gusta. Oye, me encontré 5 centavos, estoy de suerte. Sí, señor. Está bien, está bien. El del peinado bacán, el del peinado bacán. Dice que Boku fase 1, pero yo no veo. Sayayin fase 1, yaño. Sayayin, gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! Un pájaro ya ha cagado el cabello, no. No, parece que ahí viven un poco de pájaro, yaño. Super Sayayin, Dios. Super Sayayin, sí, está bien. Oye, ¿cuánto queda hoy día el bombillo? Yo hablo con la bendición de Dios y que demos campeones desde ya. Ir asegurándose a final. Con 1-2-0 y un empate, me conformo. Oye, y ustedes también que se vienen de Yahuachi, van a Manta también a apoyar. Todos lados, Diego. Todos lados hemos apoyado. Todos lados hemos apoyado al bombillo. Una bandera, vamos a sacar la bandera. Una que lava la bandera, vamos. ¡Yahuachi! 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 Que dejen la vida los tablones, que canten, que no sean farándulas, que van al teléfono. Que no vengan a decirle a Chilene Drera. Ya, eso. Si, Drera es arquero y va a ser chilena. Claro, si o no. ¿Qué va a hacer ese man? No, pues, ¿qué va a creer? No, pues, ¿qué hace Drera en el arco? Tampar, pues. Coge las bolas, como quien dice. A ver, Priscilita, ¿cómo así vienes a alentar a los bombillos en esta final? Siempre vienes. ¿Siempre vienes? ¿Siempre vienes? Siempre vienes. Siempre vienes. A veces, no más. A veces. De repente. Parándolo o no parándolo. No, no. No, sí. No, no. No, no. Cuando el chancho te deja venir en tu casa, ¿quién es el chancho? Cuéntala plena. Oye, ¿cuánto queda hoy día, Melec? Gana 2-0. ¿2-0 goles de quién? De... Pedrera. Pedrera chilena. Métele, pedrera chilena. Esa fue otra. Esa no fui yo. Esa no fui yo. Esa fue otra. De Luna, obvio. Los dos de Luna. Los dos de Luna. Sí. Te amo Luna. Oye, y cuando... Regálame una camiseta. Regálame una camiseta, Luna. Ya, Luna, regálale una camiseta que no tiene que ponerse esta pobre chica. Solo esto se pone. Y vas a ir a Manta para ver el partido allá. Obvio, obvio. Sí, segura. Yo voy a ir y espero verte entonces. Ya. Me vas a regalar algo. Esta man anda buscando sponsor. Anda buscando sugar daddy. Claro pues. Oh, ya tiene sugar daddy. Jajaja. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Corta, corta, corta. Corta, dice. Aguanta, corta, corta, corta. Ya. Ya, ya cortamos. ¿Qué más vas a decir? No, nada. Yo no fui yo para retirarme. ¿A dónde vas? Me voy... Pero saluda más como mi, como mi, como mi universo. Eh. Háblame de la final hoy día. ¿Quién juega? Con Delfín. ¿Con Delfín? Jajaja. 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 Oye, esta man... Oye, a ver, ¿y cuánto queda hoy de Melek? 2-0. 2-0 gana. ¿Goles de quién? Angulo. De Angulo, los dos. Dreer va a ser un gol de eso. No, yo soy farandulera, por cierto. Tú no eres farandulera. O sea, tú no crees que Dreer sea chilena. ¿Tú no crees eso? No, no. Oye, ¿vas a ir a Manta también a la final de allá? ¿O solo aquí? No, si me permite, sí. No, si me permite, sí. Ahí estaremos. ¿Tú sabes que mañana me puedo morir? No. ¿Qué te pones melancólica y triste? Si hoy día puede que gane Melek. Hay que celebrar, pues. Claro, ahí te doy lo que tú quieras. Si gana, te doy lo que quieras. Si gana, te doy lo que quieras. Si gana, me das lo que quieras. Pero a mí, ya. Pero en corto. Si no digamos nada, porque estoy como he callado. Ya sabe, vamos por acá, que me dio. A ver, muchachones. ¿Qué tal el ambiente acá? Millonario, ambiente millonario de final. Mi hijo, nosotros estamos aquí desde tempranito para ver cómo se llena el estadio, ver la gente listo para ver. Ojalá haga un vivo campeón. Ojalá, ojalá. O sea, que todavía te falta un poquito de fea a ti. Mi hijo, yo tengo la fe aquí, loco. Antes de cagar. Mira lo que le pasó a Barcelona. ¿Cómo quedó? Pau. Emelecista sabio. ¿Cuánto creen que va a quedar hoy día, Emelec? Yo creo que va a ser un repito de 3-0. No, ¿tú crees? Como le gusta el delfín es ahora, entonces. No, es algo que te gusta a los barcelonistas. Pero como el delfín viene amarillo, 3-0. Ah, claro. Porque también es azul, visitante, amarillo. Todo cuadra, flaco. ¡Loco, todo cuadra! Habla, diga algo, ñaño. Mele campeón. Habla poco, pero espeso, mi pan. Mele campeón y punto. Esa es, ñaño. Con la finta. ¿Así o no? Muchas gracias. Venga para acá, ven para acá. Es que a mí me gusta que me entrevisten así. ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Así bien feo o no? Y bien bonito. Ahí sí. Entonces voy a entrevistarte bien bonito, ¿ya? Con cariño. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿En serio? Ya no quieres. A ver, chicas, ¿qué tal el ambiente de final hoy día? Bien, vamos a ganar. ¿En serio? ¿Tú crees? Claro. Emocionante. Emocionante. Todo bien, todo bien. ¿En serio? A ver, ¿qué propones? Vamos a ver si me interesa. El novio la está esperando ya. No es tu novio. O sea, si estarías libre para mí. Sí, por supuesto. Pero asegúrame que no es tu novio. No es mi novio. Es el novio. ¿Y por qué tu amiga dice, me estás engañando? Ella me encanta así cosas. Estoy empezando a sentir algo por ti. ¡Ah! ¡Que me maten porque tienes novio! ¿Por qué me salvas? ¿Cuánto que es Meleco hoy día? Vamos a meterle 3. 3-0. ¿Cómo te gusta Pi? ¿Cómo le gusta el pavo dicen? ¿Cómo le gusta el pavo? A ti pues por eso. ¿Y cómo sabes que yo soy pavo, flaca? Ya me diste un mordisco. No, 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 no. ¿Quieres estar con las ambiciones? Ñaña, yo soy neutro. Yo soy neutro. A ver, sácame la... ¡Ay, flaco! Mira ese mordisco. Mira, venga, venga a grabarlo. Ven, 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 ven. A ver, ven, 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 ven. A ver, ven, 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 ven. Mira, aquí está. ¡Mire la cara! ¡Mire! ¡No me te grabo! Mírales, mírales, mírales en la cara, ese huev... ¡Está muy mal! ¿Qué fue, Flaka? ¿Te gusta esa música? Más o menos. Más o menos, porque te la voy a dedicar. Estos dos ojitos lindos, dos luceros. ¿No funciona? Sí, no. No, no. Bueno, mejor hablemos de Melek, entonces, dejemos de hablar de mucho. ¿Qué tal la expectativa? ¿Cómo te sientes con esta final? Demasiada emocionada. ¿En serio? ¿Ya habías venido al estadio para ver a Melek en una final? Sí, claro. ¿Tú ya eres un poco viejo aquí? Sí, es muy chiquita. ¿No ha pasado mucho tampoco? No. Oye, ¿y qué esperas del partido? ¿Cuánto queda Melek? 3-0. ¿3-0? Como siempre. ¿A ustedes a los Melekistas les gusta el 3, no? ¿Y quién mete los goles hoy día? Tres me dijiste que mete hoy día. Guagua, Pides, Angulo. ¡Angulo! Todo el mundo le está apostando a Angulo. ¿Qué más? Impreciado. Impreciado, ve. Logan, CNT Logan. Ya mil años, todo bien. ¡Viva Logan! ¿Qué opinas de mi pan ahorita que acaba de pasar? Me es medio loquita. ¿Este año qué es lo que más te gusta de Melek? Los 3-0 que le metió a Barcelona, obvio. ¿Al pavo diría por acá? A Barcelona. A Barcelona. Y tus chicas, ¿por qué? Tus amigas, ¿por qué se fueron y no vienen acá? Ella es mi ñaña, ven. Ven ñaña. ¿Qué fue? Ella es mi amiga. Amiga, ven, pero acá, amiga, ven acá. Acá, acá. Para ellos estar en medio de tres mujeres guapas, melexitas y millonarias, ¿no? Así es. Oye, ¿cuánto queda de Melek? Eh, uno a cero. Uno a cero. Uno a cero nomás. No, no ha comido mucho pavo este año, no. Uno a cero, ¿y tú? Tres a cero. Tres a cero. Tres a cero. A ti si te gusta el tres, ¿no? Es el número de Melek. Es el número de Melek, la primera. Y están peleando otros números. ¿Qué número están peleando? La catorce. La catorce. La catorce, pues claro. Ah, dice que me quedo. A ver, ¿por qué es la catorce? El campeonato, pues, la estrella de catorce. Qué bestias, chicas. Ustedes no hay como trobolearlas. Ustedes son pelísimas. Qué bien, las felicitas. Y ahora, mucho éxito para Melek. ¿Vas a ir a Manta también, a la final de Manta? No, yo no. No, no, tú tampoco, no. Tengo espacio en mi carro. Tienes que lo lleves, sí. De una. Nos vamos, sí, también. Vamos, es más, vamos. Esperemos ahorita las platicaciones, vamos, vamos. ¿Qué fue Flake? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien, todo bien. Topos. ¿Qué tal la expectativa de esta final que se va a vivir aquí en el Capu? O sea, yo espero que gane Melek. ¿Ya? Pero no estamos tan confiados. Sí. Porque hay algunos que están muy confiados que sí, Melek va a golear. Pero esperemos que... Claro, es que obviamente vino hoy. Loca, qué bestia, qué bojo. Yo trato de enseñarle todo lo que es Melek. ¿Dónde la encontraste? Hace como 10 años la encontré. En la escuelita, sí. ¿En la escuela? ¿Desde la escuela están ustedes? Literal, más o menos. Oye, qué aguante, qué aguante, ¿no? Sigue 6 años. Ya. Pero lo dicen ya como que cansado, chico. ¿Qué pasa? ¿Su relación tiene que durar más o no? Aquí unos 10 años más. ¿10 años más? ¿Tú? Sí, sí. 10, 10. 10, 10, no más. 10. ¿20 es exagerar? Yaño, ¿cuánto queda Melek hoy día en esta primera final? Yaño, la verdad es que Arias ha estado haciendo un trabajo excelente y yo lo único que te puedo decir es que podemos quedar 2-1 porque ya sabemos que Delfín es un aguafiesta tipo Melek. Ya sabemos que le ganó la etapa a Barcelona, entonces... ¡Oye, la plena! Le ganó la etapa a Barcelona, entonces por eso no hay que estar confiados. Es un aguafiesta igual a Melek, entonces hay que estar precavidos. Oye, son los primeros Melekistas que entrevisto hoy día que me hablan así tan conscientemente. Es que el fútbol te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Es la plena, es la plena, es la plena. Entonces, ¿cuánto crees que va a quedar aquí y cuánto crees que queda en Manta en la final? 2-1 si no me equivoco, 2-1 y allá si Dios quiere 1-1. 1-1. O 0-0. 0-0, o sea, allá el empate. Allá el empate. Y si no, ya pues que Ayrton o Luna se mete un golazo, ya sabes, como que le hicieron a Vanguera. Ve ese loco, se acuerda de sus vecinos del barrio. Oye, Flak, ¿y tú vas a Manta apoyar a Melek? No, no voy a Manta. No, solo aquí, pero aquí sí todo bien. Todo bien. Me huele mucho pescado. Pero es que ustedes van a comer atún, pues no dicen los Melekistas que van a comer atún. Hay mucha opción por allá, entonces no sé. No le gustan los mariscos a tu noves. Ay, no. No, en serio. Sí, sí le gusta. Ah, sí le gusta. Pero seas afrodisciato. Ahí meta, le da, dale un cevichito que se coma. Ustedes este año han comido pavo, han comido puy, ahora van a comer atún. Ceviche del fin. Sí, sí, un delfizazo. Delfizazo, sí. Sí, sí. O sea, los Melekistas comen bien. Obvio, siempre. Y ustedes se comen entre ustedes, así que... Ya sabe, Ñañito, tronera. Y bueno, señores, el ambiente de esta primera final está increíble. Y todos los Melekistas, todos los panas azules que han venido hoy día están optimistas. Todos dicen que va a ganar Melek y obviamente, pues no. Siendo hincha de un equipo, uno quiere que gane el equipo, obviamente. Y hay algunos Melekistas que están no tan confiados. Y dicen, no, hay que aguantar, hay que ver. Delfín no es tan fácil. Y muy bien por ellos. Esta es la primera final que se juega en la ciudad de Guayaquil. Y el domingo hay final en Manta, señores y señores. Ahí el Delfín va a ser el local. Queremos para ver cuál se corona campeón. Pues no, ya Ecuador va a tener su campeón en el Torneo Nacional de Fútbol. Así que vamos a estar a la expectativa, señores. Mis redes sociales para que me puedan seguir. Y ya nos vemos en un siguiente programa. ¡Chau!